Pues, ni modo, que le toca a Aris. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres correr el riesgo? Pero mira, pasa rápido. Eso sí. Son aquellos momentos en que te volteas, te distraes tantito y ya. Ya es tú. Superado, prueba superada. Bueno. Ándale. Ya acabó. ¡Bombón! 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 ¡Buenos días! Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Chiquito Me importas tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Yo soy el bombón Música Música Y yo soy tamagotche Música Que se quede un grito sin estrellas Y que pierda el hecho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera Luis su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Ay, me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ay, me importas tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Aris, me perdonas, pero aquí hay una llamada Que se refiere a ti A ver, por favor, Argelia Con toda La venenosidad que le puedas poner Quirino Sánchez Ramírez de la Miguel Hidalgo, 58 años Los escucho hace 25 años Yo no conozco a Aris Ni tengo nada en contra de ella Pero Qué horrible cantó hace ocho días Cómo han pasado los años Y todavía le halagan Oíganla ahorita Qué modo desbaratar las canciones Horror al crimen Con piel canela Al Tamagotchi Que es un lamebotas Le preguntan Si lo hizo bien Y dijo Que sí A él Que tampoco canta Lo bajarían de los camiones ¿Cómo se llama don Quirino? Quirino Sánchez Ramírez, 58 años Lo necesitamos aquí Sí ¿Para qué? Un juez estricto Sí Nos va a correr a todos Nos va a correr a todos Lo malo es que va a empezar contigo Sí, sí Tú ya se vio desde el principio Pero bueno Así que no le damos gusto a todos ¿No? Pero fíjate que Yo no dije eso Es lo que te digo Que luego ni oyen Lo que dice uno Y le componen Yo dije que ella No se había descuadrado Porque le dijeron Descuadrado a ella Sí Y le dije Ella está cuadradita Pero De otras cosas No le dije que estaba bien Es música Sí Interpreta instrumento musical Sí Por eso está bien imbuida En la cuadratura Sí, sí, sí Pero emiten Enjuicios sin base Sí Lo que Tamagotchi le dijo En esa ocasión Sí fue nada más Que lo mejor En ocasiones La afinación Era un poco Lo que le fallaba Pero en la cuadratura No le dijo nada Pero ¿Por qué? Mira La maldad De las compañeras Sí, sí, sí Tenía que asentar Sí, sí Los detalles Así Lo malo Lo malo Es que el Tamagotchi Le dijo que Justifica a Carlos Pero le añade Defectos a Aris Ve nada más Aris Es muy despierta Es muy abierta Le vale poco La crítica Es un poco Lo que deberíamos ser todos Atrevidos Descarados Que nos importe poco El que nos hagan Nuestros enemigos Sobre todo O los que no se atreven Pedazos Porque la timidez Nos reduce No nos atrevemos A lanzarnos al ruedo Porque nos creemos menos Hace falta El espíritu Que tiene esta muchacha Sí Se limitan los caminos ¿Por qué pierden Los futbolistas mexicanos? Por eso Por siete Siete goles a cero Siete, siete, siete Por timidez Por Poco De fe en sí mismos Porque se está cuidando tanto Que terminan Cayendo en el error más grande Del que ellos cometen Necesitamos audacia De la que expone aquí Aris Que nomás a eso viene A enseñarnos No Se tapa con ambas manitas Su cuerpo Y dice Nada de eso Nos enseñas tu alma Así Todo lo que quieras De mi alma María Teresa Tamias De 72 años De Nicolás Romero Yo No le critico A Aris Su arriesgue Y el que le valga Todo Lo que sí digo Es que Héctor No se vaya al bulto Que nos respete Como público Yo tenía siete años Cuando empecé A escucharlo Soy fanática De Héctor ¿Cuántos años tiene? 72 ¿Qué cuenta, Sara? ¿Quién sabe, Héctor? Pero Debes sentirte muy satisfecho Porque según algunos Estás llegando O sobrepasando los 100 años No, ya hace rato Ay, qué curioso ¿Perdimos la noción del tiempo? ¿Será? O sea, cuando empiezas A cumplir años y años Ya no sabes bien Si han pasado 20 o 30 ¿Será eso? Pues a mí me conviene Sí, claro Sí ¿Para qué estás observando El reloj Y el calendario? Es una Pero además Lo curioso, Héctor Es que Lo aplican En los otros No en ellos El poner años Y meses Y días Y exagerar Siempre va para afuera No, para adentro La pregunta más chocante Que escucho yo Es ¿De qué signo zodiacal eres? Dije Bueno, lo digo habitualmente Cuando surge la pregunta Voy a cambiar Para platicar Para platicar con alguien Menos Supersticiosa No, mira Cuando te pregunten Perdón, ¿qué signo zodiacal es De multiplicar? Signo de pesos Signo de euros Arturo Nava Ortiz 50 años En Azcapotzalco Héctor ¿Por qué no dice su edad? ¿Y por qué Halaga tanto Al Tamagotchi Si canta muy feo? Pues, ¿para qué quiere Que le diga mi edad? Yo soy De la tercera edad Ya ¿Para qué hacemos cuentas? Pero Además ¿Qué ganancia Tiene El que yo me entere De la edad De los que me rodean? ¿Qué beneficio Voy a obtener? ¿Qué Qué ganancia? No entiendo Nunca he entendido Sí, sí, sí Morbo Sí Total ¿Quiere que tenga Yo 150 años? Pues los tengo Pues a mí No No me va A mejorar Ni me va a empeorar La situación Además Fíjate Hay una circunstancia Si tú duermes Poco Alargas Tus años De vida Porque Cuando estás Durmiendo No vives Entonces La gente Que duerme Muy poco Vive más Más horas Al día Y sumadas Son semanas Y meses Claro Rocío Pérez Ocampo De Coyoacán 80 años Lo que he notado Es que Héctor No toma en cuenta A su público ¿Cómo es posible Que siempre tengan A cuadro A esa muchachita Ariz La tienen de salerito Si fuera Humildita Pero cuando cantan Las demás Se sonríe burlonamente Como si fuera Una buena cantante Si no me creen Vean los videos La están inflando Ya la perjudicaron Ya la perjudicaron Es un distractor Soy una cortina De humo De veras Mientras Mientras está Alguien cantando Ella está Haciendo sus dengues Y entonces De eso se trata De que se haga Menos pesada La canción Que su compañera Está interpretando Es Subliminal Recurso Subliminal 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 Subliminal